El estudio en el que participa el Servicio de Neumología del Hospital Quirón Salud de Córdoba trata de validar un cuestionario en el español para ser capaces de detectar los pacientes con asma que tienen riesgo de tener ataque de asma. En el asma es importante estar controlado y existe una dimensión de ese control que es aquí y ahora fundamentalmente estar controlado en cuanto a síntomas y tener función pulmonar normal, pero también existe una dimensión que es el riesgo futuro en la que los ataques de asma son la principal causa de romper ese control del paciente. Hay pacientes que encuentran una situación de control actual importante, sin embargo no tenemos ninguna herramienta para predecir si en el futuro tendrán un ataque de asma. Con este cuestionario que tratamos de validar en su versión española tendremos esa herramienta.